siempre vienen de casa y esto vamos a agradecer en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén vamos a pedirle al dios de la vida nos siga enviando personas caridosas nuestra chura tarija está engalanada de valores de personas caridosas de familias caridosas pero también de personas vulnerables a ellos queremos llegar a ellos llegamos en nombre de todos los hogares a dios le pedimos la bendición para la señora melody para el ingeniero ron y para los hijos para los obreros bendito sus papás que han dicho sí a la caridad juntos digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos dios de bondad bendice a todas las personas bendice los productos que abisur trae comparte vende dales salud y esperanza dales la caridad en su corazón que los enfermos recuperen gracias a estos alimentos por jesucristo nuestro señor padre marcelo juntos damos la bendición a ustedes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo muchas gracias por la caridad por la historia de esta muchas gracias bueno mis amigos en este momento se está realizando una donación no por parte de la coplera de avisur una cantidad de tres mil seiscientos huevos para diferentes hogares no vamos nosotros vamos a hablar estamos en vivo comenten que no se acepta de esta actividad que están realizando año a año sí gracias por la cobertura como parte de lo que las actividades del día mundial del huevo el día de mañana se celebra empezamos ayer con lo que es la asociación departamental de avicultores y la verdad que nosotros el día de hoy tenemos cada empresa avícola poder llegar al incentivo del consumo del huevo y mostrar sus bondades al mismo tiempo llegar a los sectores más vulnerables nosotros en este momento como coplera de avisur ya venimos trabajando muy silenciosamente hace varios años atrás con algunos comedores con algunos hogares no pero ahora venimos a reafirmar el compromiso de seguir apoyando mientras dios nos dé la la oportunidad de seguir produciendo nosotros vamos a tener también la oportunidad de seguir compartiendo no como sectores productivos como como todos tarijeños que tienen la 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 tienen esa buena voluntad de de ser el compartidor de ser cooperativa operativo en momentos difíciles que atraviesa después de la pandemia después de todo tipo de índole situaciones que se que se atraviesa la sociedad no bueno algo más si vamos a hacer la entrega bueno están haciendo más o menos unos tres mil seiscientas unidades tres mil seiscientas y bueno como coplera de avisur que siempre hacemos siete hogares comedores que tenemos año vuelto como estaba comentando que lo hacemos una vez por semana que ya entra en nuestro plan de de pedidos semanales porque sabemos que no sólo comen una vez al año entonces comen constantemente entonces peso así también está esto para hacer el compromiso con esos hogares que otros vamos a seguir apoyando los el año vuelto bueno una buena iniciativa felicitamos a esta empresa no que bueno está en este momento realizando la donación de tres mil seiscientas unidades de huevo y no solamente lo hace una vez al año sino cada la semana no hacen con un cierto un cierto stock de de huevo para estas para estos siete hogares vamos a hablar padre bueno que podemos decir a esta familia no que desprendidamente también bueno realiza pues a la coplera de avisur darles la bendición no es la primera vez no es el primer año en antaño ya no como ellos decían con el comedor de los voluntarios vicentinos ellos ya eran solidarios a través de los papás este comedor no existe todavía se ha desaparecido por las necesidades no eran tantas no no nos ha podido cubrir pero ellos la familia martínez siguen siendo solidarios con nosotros por lo menos los comedores de san roque se han hecho siempre visible y en la pandemia quiero resaltar han estado ahí apoyando a muchas familias de tarija es de encomio poder aplaudir este día donde se está celebrando segundo viernes de octubre a nivel mundial no el día la semana del huevo por las vitaminas que trae por el alimento vamos a decir barato económico que puede dar sustento a las familias solo felicitarles y agradecer muchísimas gracias y estamos en todos mis amigos y una vez más lo dicho no felicitar a esa familia y esta empresa que bueno obviamente si para que muchas empresas puedan seguir el ejemplo no de esta y bueno celebrando lo que es mañana el día el día de mundial del huevo están haciendo esta actividad aquí vemos la cantidad aquí podemos ver la cantidad de huevos que bueno se van a repartir a las diferentes diferentes hogares no que bueno van a poder tener también para que puedan preparar algunos alimentos cerramos mis amigos nos trasladamos a otro punto de la acción más adelante con más información estoy a punto de ser atendida en la clínica dental más grande de la ciudad de tarija acompáñenme a vivir esta experiencia cuentan con protocolos de bioseguridad en toda la clínica ofreciendo una atención segura y sin riesgos en recepción me reciben con alegría y cordialidad donde hace que uno se sienta seguro de que la salud dental está en manos de los mejores cuentan con un consultorio de diagnóstico completo donde el paciente puede hacer su valoración del tratamiento que desea realizarse responder dudas y mencionar los respectivos planes de pago que la clínica dental ribera te ofrece y bien la experiencia no termina aquí nos vemos en un próximo vídeo hechos de nuestros niños niñas y adolescentes y políticas que los protejan combatir todos los tipos de violencia luchar por la igualdad y la equidad fortalecer el empoderamiento de las mujeres favorecer la igualdad de oportunidades son razones que nos impulsan a seguir trabajando dirección de género y generacional por el respeto de nuestros derechos gobierno autónomo departamental de tarija que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.